Si, vamos a cada uno ¿La anidete para el dedo? ¿El de recién? El Sampra Ah, si ¿Quién fue concibado? Dos, tres, tres Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Qué buena noche Al dale el zona norte Al dale Oh, malambre No, era para ver No lo hago más ¡Vamos! 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 Ya está esa Ya está Un por ciento ¡Vamos! ¡Vamos! Te vale, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Fçekten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡F Pregunta, ¿qué decir? A la gente, fíjate el zoom, qué sé... No te querés, no en tu casa. ¡Gol! 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 Tranquilo, seguís girando. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!